Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de susurros jurídicos. Hoy vamos a hablar del Estatuto General de la Abogacía, de todos los cambios que han aparecido en él, de los cambios sobre la publicidad, sobre el secreto profesional, la aplicación que tiene sobre las nuevas sociedades mercantiles, profesionales, las sociedades limitadas profesionales. Y para eso hemos traído a Ángel Cervantes, decano de Toledo, para que nos instruya sobre ello y para bombardearle a preguntas. Estamos J.R., Antonio, Mar, Yolanda y yo para plantear este tema, que es muy interesante porque, aunque el Estatuto nos puede parecer un tema denso o aburrido, los efectos del ejercicio de la abogacía es realmente importante. Y por eso os recomendamos que escuchéis hoy todo el programa, porque intentaremos hacerlo lo más ameno y divertido posible y os vais a dar cuenta de lo importante que es para todos nosotros. Ángel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te doy la palabra para que nos hagas una pequeña introducción y luego ya empezamos a bombardearte. Bueno, pues buenas tardes, queridos compañeros. Las gracias, o más tengo que dar yo a vosotros por invitarme. Sabéis que soy un seguidor fiel. Yo tenía el antojo de escuchar la voz así en directo del CIS Susurrador, del decano y amigo de Burgos, la escucho y ahora viéndolo aquí, pues impone mucho más el CIS Susurrador con cariño, Guillermo. Nada, pues eso, decía a todos vosotros, de verdad, que gracias por contar conmigo. Yo aportaré un pequeño, pequeñín grano de arena sobre el Estatuto. Pero, ¿qué os voy a decir? Es el cuarto Estatuto que tenemos, bueno, postconstitucional es el tercero, ¿no? Un primer Estatuto General en el año 46, no me voy a ir por esos derroteros. Este sería el tercero que tenemos aprobado. Sabéis que fue una gestación muy larga, ¿no?, de ocho años, desde que el Pleno del Consejo General lo aprobó en un Pleno de mayo del 2013, pues ha tenido ocho años, ¿no? Aquello que se tenía que haber hecho al calor de la Directiva de Servicios, de la Directiva 123 del año 2006, bueno, pues ha tardado, en fin, unos años que ha tardado. ¿Qué ocurre? Que muchas cosas, y entramos en el Estatuto General, muchas cosas que se supone que tendrían que ser novedosas, ya no son tan novedosas, es decir, desde aquello que vino marcando, ¿no?, la liberalización del sector servicios, desde la transposición, nos acordamos todos, ¿no?, de esta directiva, por las dos leyes, la ley 17, la ley paraguas del 2009 y la ley ómnibus, pues muchísimas cosas están ya actualizadas, es decir, aquí aparecen cosas, como digo, que no tienen hoy mucho sentido, porque ya llevamos, como digo, años, años, que han sido modificadas y sobre todo adaptadas y corregidas. Pero, por centrar un poco, ¿no?, porque no podemos hablar de todo, yo destacaría, si tuviera que destacar en este nuevo estatuto, en esta nueva norma que tenemos, que además es la más extensa de los cuatro estatutos que hemos conocido, yo creo que tiene un gran avance, que sí que es de coetáneo, en materia del secreto profesional, que nunca se había recogido, cuando digo nunca, me refiero a la norma estatutaria, en el estatuto. Esto sí venía recogido en el código deontológico, en concreto, en el último código deontológico, que entró en vigor, como sabéis, en mayo del 2019, si no me falla la memoria, justo coincidiendo con el Congreso General de la Abogacía de Valladolid, entró en vigor. Ahí hay un artículo, creo que es el más denso y el más extenso, que es el artículo 5 de nuestro código deontológico, lo que está, yo diría que bastante acompasado con el estatuto general. Bien, como digo, el secreto profesional se recoge ya hasta en cuatro artículos, tenemos del 21, 22, 23 y 24. Prácticamente recoge todo, pero es un pequeño cambio, es un poquito más aperturista, si me permitís la expresión, el estatuto general es un poquito más aperturista en algunas cosas que el código deontológico. Se contempla ahora, como veis, como un derecho y un deber, un derecho y un deber del colegiado, y un derecho, por supuesto, del ciudadano, del justiciable. Hace, como digo, una regulación un poco más detallada, entra a detallar también, ya no solo el secreto, la confidencialidad entre los profesionales de la abogacía, que es como ahora nos denomina el estatuto, bueno, nos denomina profesionales de la abogacía, por aquello de un lenguaje mucho más inclusivo, pero te puedes encontrar en el texto que sigue citando la palabra decano, la palabra tesorero, la palabra secretario, ¿no? Incluso, como dice algún compañero, muy ducho en la materia, el compañero Nielson Sánchez de Stuttgart, cuando habla de la presidencia, pues habla, en fin, del presidente del Consejo General de la Abogacía. Bueno, hubiera dicho titular a la presidencia o hubiera dicho a la presidenta, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa figura del secreto que podemos hablar, yo creo que en materia de publicidad, si tuviera que señalar también algún paso, algún cambio, por decirlo de alguna manera, en materia de publicidad, veníamos un poco en los distintos estatutos con el freno a mano, si me permitís la opinión, y se ha pasado un régimen aperturista, si leéis el 25, el 26, perdón, el 25 y el 26, no, son honorarios, el 19 y 20, ¿no? Se habla de libre publicidad de los servicios. Yo siempre cuento en las charlas, cuando voy a algunos colegios, que me invitan a algunos sitios, que cuando yo me colegié, en el año 94, solo se permitía una pequeña placa, no recuerdo, a pie de, en el portal, y en la jamba del exterior de la fachada, de 30 por 20, o algo así, es lo máximo de publicidad que se permitía. Hoy es verdad que hemos ido a un régimen muy permisivo, pero es verdad que tenemos unos límites, creo que bastante, bastante claros y contundentes, que no se pueden sobrepasar. Hablo del 22. Incluso una de ellas, que creo que es acertada, que se llega a tipificar, sabéis que este estatuto general, sí tiene un régimen sancionador bastante completo, bastante extenso, y en el 124, se tipifica como falta muy grave, un supuesto que todos conocéis, que todos los compañeros, que nos estén escuchando, conocen, que es cuando, bueno, pues cuando nos dirigimos, los compañeros se dirigen y hacen publicidad de sus despachos a aquellas personas que no están en condiciones, ¿no?, de poder tomar una decisión, porque han tenido un accidente grave, porque han sido objeto de algún tipo de calamidad pública, bueno, pues se establece un límite, un periodo de 45 días al menos, donde no se podrá dirigir ese compañero, que quiera captar un cliente a este tipo de posibles clientes, ¿no?, además de la publicidad, además de las novedades del secreto profesional, bueno, pues yo creo que a lo mejor, en materia de honorarios, no hay grandes cambios, sigue sin ser obligatoria, sigue sin ser obligatoria, la hoja de encargo profesional, si es más que recomendable, más que recomendable, y yo lo digo mucho, porque así nos evitaremos muchos sustos y muchas reclamaciones a posteriori, no solo por los honorarios, sino por el objeto concreto de lo que va a ser el encargo, si entra en la primera instancia, solo, y la segunda instancia, los incidentes y la ejecución, será objeto de nueva negociación, si entra todo, yo sigo diciendo que aunque no sea obligatoria, pues más que recomendable. No sé si algún aspecto más del régimen de sociedades profesionales, aunque se toca de forma muy vaga, son cuatro o cinco artículos, pero yo creo que nos puede dar juego también. Yo creo que, Ángel, con la introducción, fenomenal, porque ahora empezamos con las preguntas. Claro, es que si no, es muy amplio, como sabéis. Estaba viendo yo ahora el artículo, creo que era el 20 o el 21, varias cosas sobre el secreto profesional. Me parece muy curioso, casos que nos encontramos habitualmente, el citar a un compañero para testificar en un juicio sobre lo que le ha dicho su cliente, las grabaciones, las grabaciones, veo que también refleja las grabaciones de los clientes a los abogados, y eso forma parte del secreto profesional. Es un artículo un poco extenso que puede dar pie a entender que sí o que no. Yo me iría casuística, vamos a casos concretos para poder entenderlo de una forma más sencilla y que la gente entienda la importancia. JR, no sé si tú quieres introducir alguna pregunta y ya te bombardeamos, Ángel, si te parece. Sí, sí, yo lo primero es agradecer a Ángel que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, amigo. Y yo creo que se ha hecho un gran avance con este nuevo estatuto, se ha ampliado las miras que tenía el antiguo estatuto, de hecho, si no recuerdo mal, es el estatuto más largo en cuanto articulado, el más amplio de los que ha habido. Respecto del secreto profesional, a mí me ha encantado que se introduzca en el estatuto de la abogacía. Es más, espero que en la ley orgánica, que creo que se tramitará como ley orgánica del derecho de defensa, o al menos que se prevé, pues figure y se amplíe y se redacte perfectamente y se recoja todo lo que es la cuestión del secreto profesional que tan importante es para nuestra profesión. Y lo que quería preguntar es que este secreto profesional redactado aquí, como novedad, la intervención de los decanos cuando hay registros en despachos. ¿Nos podrías comentar, Ángel, qué es lo que se recoge en el estatuto? Sí, esto es novedoso. Bueno, novedo eso en parte. Es el 24, me parece, el último de los artículos que regulan de los cuatro. Hasta aquí, cuando había algún procedimiento penal, normalmente, contra algún compañero, para que pudiera intervenir en ese registro del despacho, la figura del decano, tenía que ser que así lo autorizara expresamente la autoridad judicial o gobernativa. Ahora lo que dice el estatuto, el 24, es que el decano asistirá siempre previa petición del compañero a fin de qué? A fin de salvaguardar precisamente el secreto profesional. Voy a poner un ejemplo. Mañana hay una entrada de registro en un despacho de un letrado y, como sabéis, es bastante frecuente que lo que hacen es permitirme la expresión arramblar con el ordenador, con el disco duro y con los expedientes. Oiga, mire, no, usted se va a llevar y se va a circunscribir a lo que sea objeto de las diligencias. Si aquí hay un presunto delito de blanqueo de capitales en el que presuntamente esté siendo investigado un letrado, pues todo lo que afecte a ese expediente, a esos procedimientos, a esos antecedentes, a esos documentos, serán los que usted se va a llevar. Pero si aquí hay un disco duro que tiene, no sé, materia de divorcio, de herencias, documentos privados, no tiene por qué ese. Entonces, es siempre a requerimiento del compañero que diga, oye, yo quiero que venga, no voy a decir que seamos un feratario, pero quizás lo que está haciendo la norma es que asistamos para velar, dice la norma, por la salvaguarda del secreto profesional. Y sobre todo porque el registro, así como el resto de las actuaciones, se limiten exclusivamente a lo que es objeto de la investigación. Un poco de figura garante. Entonces, ahora, si lo pide el compañero, asistiremos y antes, que ya existía, era discrecional. Si la autoridad judicial o gubernativa quería, pues mandaba una comunicación al decanato. Yo llevo bastantes años en el colegio, antes como vicedecano y ahora como decano, se han producido, no muchos afortunadamente, pero sí que ha habido entradas y registros en algún despacho en Toledo, en alguna operación incluso conocida a nivel nacional, y jamás, jamás nos dirigieron una mala comunicación al decanato para poder participar. Creo, coincido que es un avance, por lo menos es un avanza que se le pone al compañero. Oye, si tú quieres que el decano como máximo representante quiera que esté ahí un poco como garante de lo que se va a hacer en tu despacho y para salvaguardar esa integridad en el secretario profesional, yo creo que es muy interesante. Y después, de otro lado, si no recuerdo mal, el estatuto respecto al secretario profesional establece que el secretario profesional se extienda a todas aquellas personas que colaboren profesionalmente con el abogado o con la abogada, ¿no? Eso incluye también aquellas personas, bajo tu criterio, aquellas personas que no sean abogados y que estén participando en el despacho de abogados como contratados, por ejemplo. Sí, sí, además lo dice, o sea, primero, dos precisiones importantes. El secretario profesional es una mochila que va a venir con nosotros a Ceternum, siempre. Y cuando digo con nosotros, con todos los que formamos parte del despacho, si estamos en un despacho colectivo, con el personal administrativo, con el personal auxiliar, con la secretaria o secretario y con el chico pasante para entendernos, bueno, a un chico que tengamos o un alumno en prácticas, afecta al personal, a los profesionales de la abogacía y al personal administrativo o colaboradores. Más, además de ser sin edíe, como yo lo explico que es una mochila que llevamos, que nos llevaremos a la tumba, el secreto profesional, si alguno de estos compañeros de ese despacho colectivo cambiara de despacho, pues se está trabajando conmigo, pero conoce el procedimiento porque lo estamos llevando aquí, pero mañana se va con la competencia o se va a otro despacho a Madrid o de Toledo. También le persigue el secreto profesional. Eso es claro. Perfecto, Yolanda, no sé si me querías aportar algo ahí. Era sobre, es más sobre el tema de la publicidad del artículo 20, del 22C, que sí que nosotros efectivamente ya ahora está específicamente regulado y con un plazo temporal para no poder ofrecer nuestros servicios a determinadas víctimas, ¿vale? Bueno, las víctimas en general de determinados sucesos, pero esto nos choca y yo he tenido precisamente varias quejas de compañeros con sociedades que no son sociedades profesionales, que no son sociedades de compañeros, sino que son sociedades mercantiles, ajenas totalmente, pero que ofrecen la tramitación de determinados servicios, como son el tema de las herencias, haya habido accidente o no, o otras cuestiones alrededor de todo esto, ¿no? Entonces resulta que, claro, que nosotros pues realmente como colegio, al no ser ninguno de estos integrantes en una sociedad mercantil, pues no podemos iniciar ningún tipo de trámite. Nosotros sí lo tenemos muy regulado, pero que dan al margen de esta oferta de servicios que yo creo que debería de ser regulada por ley para cualquier tipo de sociedades que se dediquen a esto, porque están haciendo los mismos, las ofertas de los mismos servicios a víctimas sin cumplir ningún tipo precisamente de ese periodo, por decirlo así, de garantía para que se pueda sopesar una decisión meditada. Más que una pregunta es una reflexión de nosotros nos autocensuramos, por decirlo así, nos autorregulamos, pero no se ve de contrario la misma regulación para las sociedades que no sean profesionales, claro. Yo coincido contigo y yo creo que hay un vacío. Mira, hoy mismo, esta mañana, hubo reunión de la Comisión de Ordenación Profesional, que es un poco quien ve todas estas materias que estamos comentando y hoy se ha puesto de manifiesto en Galicia, donde una fundación que no se sabe muy bien quién es y quien la integra, la duda es que incluso parece que no hay ni abogados, iba a firmar un convenio, estaba proponiendo la firma de un convenio con el Servicio Público de Salud Gallego, no sé cómo se llama y aquí sería el SESCAM, el Servicio de Salud de... SERGAS. Bueno. Allí se llama SERGAS. Bueno, pues una fundación ¿para qué? Para que los accidentes de tráfico y gente que tenga grandes lesiones, los grandes lesionados medulares, a través de no sé qué fundación y entonces se ha suscitado hoy para averiguar un poco. Problema, lo has apuntado tú muy bien. Nuestras normas, nuestro régimen deontológico, nuestro régimen sancionador, que es muy profuso ahora, como habéis visto en el nuevo Estatuto General, se aplica a los letrados, se aplica nuestro régimen sancionador es a los abogados. Extramuros no podemos llegar. Pues es un poco, no sé si conocéis un poco la casuística del intrusismo atípico, aquel que hace una persona que tiene un título de graduado de un derecho, incluso ha superado el máster, pero no se colegia. ¿Qué ocurre con eso? Pues que al final hay un cierto, sin permitir la expresión, un cierto limbo, porque no es perseguible penalmente, porque ya sabéis que si tiene el título no constituye el ilícito penal, si no hay una ley autonómica que sancione esas conductas, Castilla-La Mancha no la tiene, si tenéis a ser en su contrario, creo que solo la ley de colegios profesionales catalana, andaluza y no sé si la va a ver sanciona estas actuaciones. Nos estamos encontrando que muchos licenciados o graduados en derecho pues están haciendo, no sé, declaraciones de renta, asesorando en materia de extranjería como nos ha pasado en Toledo y no hemos sido capaces porque si no es colegiado no puedes ir deontológicamente o por él si no hay una norma administrativa como podría ser la ley autonómica en este caso de colegios profesionales que otras si lo establecen y penalmente y se han quedado en una zona de penumbra si me permiten la expresión. Yo creo que el sí ni puede valer para el supuesto que tú decías. Ese tipo de sociedades donde nosotros no tenemos un poder sancionador porque no está integrado por reclados pero habrá que denunciarlo en competencia o donde proceda porque yo creo que no podemos consentir. Claro, Ángel el problema de este intrusismo atípico es la falta de responsabilidad es decir no son profesionales la mayoría de ellos no son profesionales que se dedican a esto y no tienen un seguro de responsabilidad detrás no tienen una calidad en sus servicios posiblemente correcta posiblemente muchos de ellos que ni siquiera están dados de alta en ningún tipo ni como autónomos ni como mutualistas yo no sé Antonio tú hubieras levantado la mano para hablar del intrusismo atípico me imagino a mí me recuerda y introduzco otro tema en la publicidad es decir salvando las distancias el poco control que se ha podido ejercer sobre la publicidad ha provocado que se tenga que abrir es decir nos ha pasado por la derecha despachos de abogados que se han publicitado o empresas que se han publicitado o han publicitado servicios jurídicos y hemos tenido que ceder ahí yo no sé Antonio perdón Antonio al hilo de la publicidad que tú planteas yo creo que es muy gráfico y ha estado encima de la mesa de varias comisiones y es muy difícil de abordarlo la divorcioneta yo creo que me entendéis todos con el ejemplo el divorcio a 150 euros a 200 a 300 euros nos está haciendo mucho daño se ha mirado y yo creo que Antonio que está la comisión de odontología y de recursos podrá darse de ello se ha mirado desde odontología desde la relación y es difícil es de un encaje jurídico bastante difícil lo que está claro que eso yo creo que es una atenta a la dignidad de la profesión y quizás donde habría que encauzarlo es por ahí o sea ese tipo de divulgaciones de publicidades es verdad que los honorarios son libres ya lo hemos dicho lo primero que deja claro este estatuto pero yo creo que una cosa es que los honorarios sean libres y otra cosa es que sea digna la publicidad yo pondría el énfasis y lo dejo ahí y los honorarios son libres pero también está la competencia es leal eso es lo que íbamos a ver es decir que después podemos hablar de honorarios y podemos ubicar todo esto pero ojo si yo tiro los precios para conseguir clientela y esos precios están por debajo directamente del propio costo que me cuesta ejercer ese servicio pues lógicamente estoy ejercitando una competencia desleal y eso también ha habido mucho claro José Ramón ha habido un supuesto estos días con el cártel de los vehículos que ha aparecido un despacho creo que es un despacho ¿vale? donde te paga es decir no solo es que vayamos no es que vayamos a ir a éxito que claro que vamos a ir a éxito del resultado del procedimiento pero si te vienes conmigo yo te adelanto y te doy yo despacho te doy 100 euros eso hay que ir por la ley de defensa de competencia o competencia desleal o pero no se puede consentir porque al final es eso lo que tú decías hacer dumping por debajo del precio del coste real o incluso no es que sea coste cero es que pone dinero no podemos consentir y habrá que no sé habrá que innovar habrá que modificar la norma pero no se puede consentir es decir porque es que es ir contra la profesión ir contra la dignidad de la profesión y ahí lo dejo Antonio que te he cortado Sí, Antonio Yo quería quería abandonar un poquito el tema que estábamos hablando y quería hacerte una pregunta muy de calle que durante estos cuatro años que he sido decano he recibido muchísimos escritos al respecto recuerdo que tú estuviste en nuestro colegio dando una charla sobre el estatuto y recuerdo perfectamente que me llamó la atención que hubo tres preguntas sobre ello y también veo mucho en redes sociales el hecho de que los compañeros quizás confunden exactamente lo que es la figura de amparo el amparo colegial es decir vemos por ejemplo que en Twitter un funcionario ha tenido una discusión con un compañero y solicita amparo vemos por ejemplo que ha podido tener un problema en no sé qué del ayuntamiento y pide amparo colegial entonces evidentemente no voy a explicar que es el amparo colegial porque te lo voy a decir a ti Ángel pero sí me gustaría que explicaras en qué exactamente consiste el amparo el amparo colegial es un supuesto muy concreto muy limitado y que tiene que reunir unas características muy específicas para que se pueda distinguir entre cuando los colegios de abogados podemos dar ese amparo judicial en qué casos y realmente cuando estamos hablando de quejas que son muy legítimas con determinados estamentos pero que realmente y a lo mejor incluso la Junta puede hacer algo pero que no entran dentro de la figura del amparo colegial me gustaría un poquito si pudieras hacer que aclararas ese tema es un tema interesante yo quizás en esa introducción que hice tan rápida no lo dije pero a mí también y lo he hecho también en algunas otras charlas y conferencias dos temas también que ha acotado bastante bien el estatuto ha sido el amparo colegial por el que me preguntas y los retrasos injustificados que lo ha bueno se ha quedado un poco corto cicatero pero por lo menos hay reflejo mira si yo te tuviera que definir a un compañero el amparo colegial si uno se va al artículo 6.2 al final lo vas a encontrar en el 6.2 y en el 58 pero fíjate casi te lo voy a leer si me permitís si me permiten los oyentes dice el 6 habla del derecho de defensa y de asistencia por los profesionales de la abogacía y dice en consecuencia abríem abríem ampararán al profesional de la abogacía cuando sea inquietado perturbado o presionado en el ejercicio de su función un profesional de la abogacía un abogado una abogada que en el ejercicio de su función se vea inquietado perturbado o presionado en el ejercicio de su función dice asegurando que seguir exclusivamente por criterios técnicos y profesionales y luego en el 58 no me voy a aprender muchos preceptos nos dice un poco el procedimiento que tenemos que hacer cuando nos veamos perturbados o ¿qué supuestos son? pues el supuesto cuando estamos en la práctica forense que estés en un juzgado y el juez por mucho que tenga y el magistrado dirija la policía de estrados no te deja interrogar te está haciendo cortes continuamente te estás viendo a mí me ha pasado yo no sé a vosotros pero me ha pasado y he tenido que decirlo me instaute mi libertad y mi independencia que son como sabéis dos proclamas y dos valores superiores que tenemos en el estatuto no me está dejando usted de ejercer entonces sea en sala por un juez o un magistrado o sea por un letrado en la administración de justicia o sea incluso hasta por un funcionario es decir al final es que tú te veas inquietado y perturbado en tu función como profesional de la abogacía si quieres acotar un poco más mira el 58.2 dice que el profesional de abogacía que considere que la autoridad juez o tribunal que coarta esa independencia y libertad o que no le guardan la consideración debida imagínate que en sala pues algún soberbio lo digo en tono aquí un poco medio cariñoso bueno pues la consideración debida que yo tengo al resto de operadores al fiscal al juez al letrado de la versión de justicia también la reclamo para mí cualquier compañero que se vea en estos supuestos deberá hacer uso esta facultad y poner el conocimiento al colegio nosotros lo hacíamos incluso antes de que se recoja expresamente en el sector general aquí hubo un juez en Toledo Capital suspendido por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial seis meses pues si puedo contar de forma muy breve en un interrogatorio un detenido un interrogatorio un detenido que bueno pues el hombre tenía sida y de muy malas maneras tirando el bolígrafo recriminando la letrada sin dejar de hablar tirando los bolígrafos pero tirarlos muy malas formas y aquello estaba grabado y se formó una queja ya no es solo por el justiciable es que no podéis imaginaros el trato y lo que aguantó era una compañera lo que aguantó la compañera entonces a ver yo tampoco hay que soltar a los compañeros que estén todos los días haciendo quejas de todo pero yo creo que las más graves cuando afecten a nuestra libertad a nuestra independencia a lo más básico de nuestra profesión yo creo que hay que hacer uso de ese amparo claro lo que yo también quería comentarte Ángel creo que lo has explicado fenomenal pero porque acabará de quedar claro es que y nos vamos al 58 que tú acabas de hacer referencia es que el amparo colegial es una figura que realmente es muy importante pero queda limitada al ámbito de la actuación nuestra en el acto propio del juicio frente a un exceso como tú has dicho en sus funciones del juez pero que no es una figura que cubra ningún otro aspecto es decir cubre ese aspecto en concreto si tú tienes un problema porque te falta al respeto un funcionario de la administración de justicia pongamos por ejemplo estaríamos en una situación que evidentemente haría fenomenal en denunciar ante el colegio de abogados cuando se den las circunstancias pero no concurre ese amparo judicial el amparo judicial supone la acuación o la libertad en el ejercicio del derecho de defensa dentro del propio tribunal son dos cuestiones absolutamente distintas que es lo que me gustaría que quedara claro sobre todo un poquito por lo que he podido vivir o por lo que veo mucho en redes esa confusión que existe de que el amparo lo cubre todo no el amparo es una figura muy específica que cubre exactamente lo que tú acabas de decir sin perjuicio de aunque no lo llames amparo si tienes un trato denigrante por parte de un funcionario o poco decoroso de un lag puedes hacer una queja y elevarla al ministerio de justicia los funcionarios y los letrados sabemos todos que dependen del ministerio no será un amparo estricto senso pero tú elevarás una queja formal y lo documentarás y lo mandarás al ministerio igual que el amparo es contra jueces magistrados en esa función que ya hemos dicho y en la policía de estados y cuando estamos interviniendo en el juzgado irá al promotor de la acción disciplinaria en el seno del consejo del poder judicial y se va a abrir un expediente pero el amparo estricto senso es el que hemos dicho el del 58-2 que es cualquier profesional que en ejercicio de su función estando en sala cualquier juez magistrado bueno pues lo que hemos dicho las actuaciones que se vean un poco más yo también lo he dicho ya desde mi junta de gobierno hay que saber filtrar y yo creo que ahí los decanos incluyo tenemos que tener un poco mano derecha te voy a explicar depende de la situación a lo mejor hay veces yo lo he hecho y tú seguro Antonio has hablado con el juez decano de ese partido judicial o con el juez decano y le has dicho oye esto no se puede volver a repetir si esto se va a repetir con mis compañeros tendremos que hacer otra cosa pues muchas veces me consta que ha ido el juez decano ha hablado con ese juez y se han resuelto los temas esa labor también es nuestra yo he mandado quejas y he puesto un ejemplo real donde se suspendió un juez hace 3-4 años pero también hay que filtrar y hay que hablar un poco yo soy a mí me gusta si se pueden depurar algunas cuestiones depurarlas y si hay algo que es reiterativo y no se depura le deben ser quejas y amparos yo creo que Ángel es un cui pro quo es decir recibimos muchas veces de los juzgados oficios quejándose de compañeros y a mí me ha tocado ir a hablar con jueces y decirles oye mira es que no está pasando una buena racha por lo que sea los jueces pueden estar en la misma situación entonces es de darles un toque y decir oye tienes que cortar esta línea de actuaciones todos podemos tener una mala época podemos tener una mala contestación un mal día pero cuando ya es algo habitual pues hay que darles un toque de gente que reaccione a lo que dices tú y no hace falta poner una queja el problema es cuando es un problema ya más severo de actitud de problemas entonces el consejo ya tiene que saberlo o sea el ministerio lo tiene que conocer entonces por otro lado también hay veces que a los compañeros el amparo lo que les apetece es que les escuchemos en el sentido de que es un desahogo aunque luego no quieran ejercer ningún tipo de acción porque es una ciudad que igual no quieren problemas o lo que sea pero sí que igual el hecho de sentirse escuchados pero bueno el dar un toque amistoso es mucho más efectivo muchas veces que una queja formal muchas veces y en estas plazas pequeñas que nos conocemos la mayoría que suele suele haber buenas relaciones nosotros hemos resuelto muchas veces pues con la secretaria coordinadora o en su caso con el juez decano de ese partido judicial una llamada un café no sé qué y normalmente esos temas se suelen se suelen resolver J.R. ¿Tenías la mano levantada? No sé si Sí Respecto a la intervención o la reclamación que podemos hacer los abogados creo que el estatuto no creo el estatuto introduce una nueva forma de reclamar incluso al Consejo General del Poder Judicial ante retrasos injustificados en vista lo cual también es una novedad quisiera que que nos puntualizases eso y después por otro lado cambiando también de tema aunque ya he señalado antes que el nuevo estatuto de la abogacía pues introduce lo que es el lenguaje inclusivo introduce cuestiones de igualdad yo creo que introduce una cuestión muy importante y es que cambia la denominación en el estatuto de los colegios los antiguos colegios de abogados y pasan a denominarse colegios de la abogacía lo cual entiendo que implica que todos y cada uno de los colegios de abogados que no hayan cambiado esa denominación anteriormente digo que creo ahora lo matiza o lo matizamos desde luego deberían cambiar esa denominación para ajustarse a lo que es nuestro estatuto de la abogacía que es nuestra norma que rige esta profesión y eso es lo que lo que te pregunto lo que pongo sobre la mesa muy interesante como siempre profesor Ramón yo voy a dar mi humilde opinión en la primera de las cuestiones los retrasos en las actuaciones judiciales pues también lo tenemos reglado en el 57 yo siempre me apoyo aquí además del 57 del nuevo EGAE del estatuto en el 10-2 creo que es la la letra I del código deontológico ahora me explicaré dice es un poco ambiguo el estatuto es un poco impreciso dice fijaros los profesionales de la abogacía esperarán un tiempo prudencial sobre la hora señalada en que deban intervenir transcurrido el cual sin causa justificada formulará la pertinente queja ante el mismo órgano y luego ante nosotros entre la junta de gobierno claro yo os pregunto a vosotros ¿qué es un tiempo prudencial? cuarto de hora media hora una hora la semana pasada yo en el social estuve tres horas y media de espera eso es prudencial en fin yo ¿dónde me voy? yo lo taso en media hora pero no es que lo tase yo nosotros nos hemos normado nos hemos dado un código deontológico bastante duro además yo creo que debe ser una de las señas de identidad de nuestros colegios de nuestras corporaciones esa deontología y dice dentro de las obligaciones de los compañeros que nos hemos dado en el 10 que seamos puntuales que si hay algún retraso comuniquemos nosotros obligaciones de los letrados en su contrario para con los juzgados y cuando se vaya a haber un retraso superior a media hora tendremos obligación de comunicar al compañero por los medios que tengamos al alcance o al juzgado el retraso pues yo me lo aplico sen su contrario y cuando porque como no me lo dice el estatuto y me dice que esperar un tiempo prudencial pues yo creo que ese tiempo prudencial debería tasarse en media hora vuelvo a decir lo que hemos dicho antes con los amparos yo creo que también hay que tener un poco mano izquierda y mano derecha dependiendo muchas veces de los retrasos también hay veces que los retrasos los provocamos los compañeros que estamos en un informe en un procedimiento y nos gusta escucharnos y estamos en fin ahora bien si esos retrasos son siempre en el mismo juzgado si ese retraso en las plazas pequeñas lo conocemos que está el magistrado todavía leyendo el marca lo digo en tono cariñoso es un ejemplo ¿no? pues esos retrasos serán a lo mejor los que hay que denunciar o antes de denunciarlo vuelvo a la receta anterior al juez decano me están llegando como decano del colegio me están llegando muchas quejas por los retrasos del juzgado número X de este partido judicial y son sostenidas en el tiempo son recurrentes y son del mismo juzgado vamos a resolverlo porque si no pues tendremos que ir por la vía de la queja oficial que también se va a elevar como sabéis al consejo y al propio tribunal superior de justicia a la comunidad yo intento hacerlo así porque no sé vuestros partidos judiciales pero aquí están como muy localizados los retrasos esos casi persistentes y a diario según lo que Ángel hay dos referencias o sea lo que estás diciendo uno los jueces que señalan a las 9 y media y sabes que hasta las 10 y cuarto no están entrando y luego los de agenda es decir yo veo hay dos problemas derivados de agenda unos que te ponen cada 10 minutos juicios de delitos leves con lo cual saben o cuentan con que se va a suspender X juicios pero ya que no se suspenden te quedas ahí cuatro horas con lo cual es un problema y tercero los juzgados mixtos eso lo hemos visto todos es decir juzgados mixtos donde están de guardia de violencia por ejemplo tienen juicios por la mañana y como es un mixto te lo comes el pues no señales cuando hay guardias con cariño señala las semanas contrarias un juzgado pequeño mixto en mi tierra Orgaz por ejemplo que es el más próximo a mi domicilio mi despacho como estés con una violencia el lunes los señalamientos civiles arrancamos a las dos y media o a la una o a la una y que al final es un tema complicado claro aquí otra cosa es que el estatuto nos ha mandado deberes a los colegios Guillermo aquí como decano Antonio se va a liberar se ha liberado pero nos habla de que tendremos que aprobar además de hablar con carácter imperativo que los colegios establecerán protocolos de actuación para que ante la reiteración de los retrasos injustificados tiene un protocolo una forma de actuar para que cuando sean reiterados estos supuestos que yo comentaba elevarlos dice el 57 ante el consejo general del poder judicial con lo cual deberemos establecer esos protocolos una guía para los compañeros y ahí tendremos que definir eso si es media hora el retraso o que supuestos el supuesto de que llega tarde que están citando a las 9 y media cuando sabes que llega a las 24 o 10 y media o es porque la agenda y el día a día es complicada yo creo que ahí debemos un poco discernir y ver que supuestos son porque hay veces que ves que por mucho que quiera un magistrado o que quiera un lab es que es difícil o las circunstancias que se dan la cuestión de de los colegios de la abogacía si entendemos que es realmente una forma si no imperativa de luego es un cambio claro y contundente de la denominación de las instituciones colegiales y por lo tanto al establecerse así en el estatuto de la abogacía que es la norma que rige a la profesión si vincula necesariamente a los colegios los actuales colegios que quedan de abogados para que cambien su denominación a colegio de la abogacía yo te contestaría mi opinión es monográfica no existe está el estatuto general de la abogacía española pero hay otra cosa que tiene muchísima importancia que es la autonomía colegial nosotros tenemos un estatuto general de la abogacía española voy a dar mi argumento y claro que nos vincula además es una norma reglamentaria un real decreto aprobada por el consejo de ministros publicada en el voltín norma de obligado cumplimiento lo que está utilizando es un lenguaje inclusivo ya he dicho que hay veces que aparecen las palabras con el género masculino decano secretario tesorero y sigue apareciendo creo que 11 veces la palabra abogado pero yo creo que en ese margen de la autonomía colegial cuando yo apruebe mis nuevos estatutos todos tenemos que adaptar nuestro estatuto colegial al nuevo estatuto general de la abogacía antes del 1 de julio tenemos un año de adaptación yo decidiré en mi plenario en mi junta general decidiré yo lo voy a proponer de hecho en el caso de Toledo lo vamos a proponer abiertamente por el lenguaje inclusivo porque queremos en ello también ese cambio de denominación al ser colegio de la abogacía como tantos otros pero puedo decir al menos dos casos dos supuestos público creo que Oviedo lo llevó a su junta general y salió mayoría de nos y no se aprobó y no pasa nada yo no creo que imponga de forma imperativa por encima de ese permíteme autonomía colegial la imposición automática y obligatoria yo lo recomiendo yo voy a practicar con el ejemplo y en mi colegio porque creo en ello de verdad lo voy a llevar en la próxima adaptación de estatutos pero yo creo insisto por estar equivocado que no nos impone esa odiación de todas formas perdonarme que me meta por el medio pero sí que es ciertamente curioso que se hable de decanos siempre no hay referencia a decanas por ejemplo de hecho en el artículo 3 dice que sus decanos tienen el tratamiento de excelentísimo señor al igual que los presidentes de los consejos de comunidad autónoma y los miembros del consejo general de la abogacía es como que igual ahí ha habido un pequeño lapsus precisamente en la cúpula cuando además lo dijiste al comenzar precisamente hace tiempo que tenemos una mujer que es la presidenta del consejo general de la abogacía pero sí que resulta chocante porque se repite en varias ocasiones el decano el decano a ver yo también parto de la base de que en muchas ocasiones la RAE ha dicho directamente que el término ya sí ha sido gramaticalmente entonces bueno efectivamente es más una cuestión de estilo y de visibilidad pero bueno ciertamente si se hace para todo que se haga para lo importante hay un dato Ángel corrígeme si hay un dato se redactó en el año 2013 hemos evolucionado muchísimo en el año 2013 eso es lo primero entonces aunque se aprobase en el 2021 sí mira un dato un dato importante en este texto vigente el nuevo se siguen colando doce veces la palabra abogado no profesional de la abogacía y siete veces la palabra abogada y bueno en el EGAE del 2001 el anterior atención en el EGAE que no había profesionales de la abogacía se utilizaban 297 veces la palabra el vocablo abogado y ninguna vez el vocablo abogada hemos ganado es decir el profesional de la abogacía aunque se haya colado algún decano algún tesorero algún secretario pero yo creo que se ha ganado no se utiliza la misma terminología que utiliza el código deontológico el código deontológico no habla de profesionales de la abogacía habla de quienes ejercen la abogacía y ahora después el código deontológico quien ejerce la abogacía aquellos que ejercen la abogacía no habla de los profesionales esto si quieres rizar un poco el rizo algún compañero y algún autor dice que profesional de la abogacía también tiene género lo dejo ahí vale no lo quiero o sea que la designación de profesional de la abogacía también tiene género yo creo que bromas aparte y datos estadísticos es un buen avance yo creo que todo lo que sea ir hacia esa inclusión bienvenido sea bueno yo creo que ya me dejáis hablar ahora me habéis pisado todos los temas con lo que me he dejado el marrón de la Willy iba a decir dos cosas que ya se han adelantado un poco pero cuando hablabais de los problemas de media hora tal de los retrasos lo que vemos también mucho es cuando nos señalan en dos juzgados a la vez y nos dicen te da tiempo a llegar y no te da tiempo a llegar y entonces se produce el retraso entiendo que hay incluso antes me contestas tú Ángel deberíamos pedir ese amparo o pedir esa o hacer esa queja de que no me señalen porque usted piensa que va a llegar a tiempo porque es que luego luego hay los retrasos que hay lo primero que pedía es la suspensión en el procedimiento más nuevo por decirlo el señalamiento que se ha producido de forma más nueva yo pedía la suspensión mire usted yo no tengo el don de la ubicuidad si además es en dos partidos judiciales distintos yo no quiero matarme ni que le ponga una multa de velocidad y es que además probablemente no llegue si se celebrara o hubiera algún tipo de perjuicio yo pedía el amparo clarísimamente me refería Ángel a esos casos en los que tú has pedido la suspensión y llega el juzgado y te dice mire usted como estamos en la misma ciudad y en la misma sobre todo nos pasan partidos judiciales pequeños porque en otros que son más grandes a lo mejor el desplazamiento es más largo pero en pequeños sucede que tú pides la suspensión y dices es que tengo un juicio a las 9 y cuarto en el penal o en el civil que normalmente es el que no te quieren suspender y luego tengo otro a las 10 en el penal por ejemplo y tú pides la suspensión en uno de los dos como tú dices el que sea el primero que tienes señalado y te dice el juzgado bueno porque como lo tiene usted a esa hora a usted le da tiempo a venir y señalar o sea y celebrar y ya si eso pues explica usted al otro cuando no llega pues usted decía que yo creo que ese amparo lo debemos pedir antes o sea cuando el juzgado nos dice oye mira no que te vieras sí o sí aunque hayas pedido la suspensión eso me ha pasado a mí y me lo han pedido llámalo amparo o llámalo llamada de teléfono como tú quieras efectivamente no he resuelto ese amparo no he resuelto vía decano vía decano vale pues esto es importante porque se habla mucho además en redes y demás y lo dice hace muy poco las relaciones que tengamos entre los distintos profesionales y lo receptivo que sea la otra parte entonces oye mira el compañero hay veces que es incluso entre dos partidos judiciales no hay ya sabes no se preocupe que lo van a esperar es más yo he hablado con el juez titular me ha dicho el decano y lo van a poner el último para que venga súper súper tranquila que está a 30 kilómetros bueno eso es querer dar soluciones hay veces que entiende de la casuística y hay quien pues se cierra y no hay soluciones a mí me ha pasado por ejemplo otro supuesto que me ha pasado a mí suspensión tienes dos a la misma a la misma hora y dices oye no puedes no 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 pero como sois cuatro en el despacho ya ya pero perdona pero el cliente en este asunto confía en mí hay cuestiones muy personales hay cuestiones que solo me ha contado a mí que confía en mí y no le puedo decir que como somos cuatro vaya mi compañera que es mejor profesional que yo que es bastante mejor que yo pero que no con lo del asunto ni conoce esos matices personales que le ha contado el cliente y aquí tenemos un analaje en mi tierra en mi zona en Toledo que sigue con lo de que sois tres o sois cuatro o sois veinte y no se dan cuenta la singularidad de un procedimiento también lo hemos resuelto por esa vía también lo hemos resuelto sí es que me alegro que lo digas Ángel porque es una cosa muy importante que nos pasa mucho piensa que los abogados somos sustituibles y no no lo somos en diez minutos o en media hora lo que me lleva contando el cliente durante seis meses y la vista es lunes no puedes aparte el cliente no lo entiende ha depositado la confianza en ti y muchas veces intuita de persona que tu compañera será un crack o tu compañero pero yo confío en ti tú le he contado es difícil efectivamente la otra era la crítica que ya habéis adelantado efectivamente creo que el problema es que se apruebe en 2021 un estatuto de 2013 lo del lenguaje inclusivo yo soy muy pesada con ello José Ramón adelantado creo que ese error como decía Yolanda es un poco de bulto que nosotros mismos deberíamos criticarnos y evitarlo se agradece el avance que tú has dicho pero sí que me parece que debemos ser nosotros especialmente cuidadosos en esas cosas y que se cuelen bueno pues nos deja a veces un poco de evidencia y yo soy desde luego pro que los colegios evidentemente sean abogacía ojalá todos algún día nos concienciemos de que efectivamente así debe ser muchas veces que en la redacción es complejo y complicado mira nosotros ahora hemos mandado a través del Consejo General de la Abogacía se ha mandado a los 83 colegios una especie de borrador tipo de estatuto para esta adaptación bueno pues se nos mandó a través de la comisión a Nilsson Sánchez Estúa y a mí mismo y hemos hecho mejor o peor el trabajito que hemos mandado no podéis imaginar cuando ya hablo de redacción la cantidad de pleonasmos que te puedes encontrar es decir cuando tú hablas de las actuaciones y en aquellas actuaciones profesionales de los profesionales de la abogacía entenderme como frío a lo mejor las actuaciones profesionales de los colegiados o las actuaciones profesionales de los abogados era como más sencillo técnicamente cuidado sí sí cuando hablas de los profesionales de los profesionales de la abogacía es un ejemplo que hay veces que hasta la redacción cuesta buscar otras veces las personas que ¿cómo que las personas? ¿qué pasa? ¿quién va a haber algún animal que ejerza de tesorero? ¿las personas que ejerzan de la tesorería? ¿las personas no? yo entiendo la complejidad Ángel pero es cierto que nosotros debemos ser ejemplo es cierto que no se debe realizar el rizo para mí no se debe realizar el rizo con el lenguaje inclusivo o sea no podemos ir a unos extremos y debemos debemos normalizarlo pero precisamente nosotros somos los primeros que tenemos que normalizarlo y hacer ese esfuerzo de darle esa redacción que se convierta en un lenguaje inclusivo que podamos utilizar todos de forma normal esa es mi opinión sé que es difícil y lo entiendo pero creo que precisamente nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo por eso te lo decía entiendo que es complicado sí, sí me pasa a mí cuando estoy escribiendo y yo no uso siempre el lenguaje inclusivo cuando estoy todo el día hablando el lenguaje inclusivo y lo otro que me ha dicho Willy que digo que me ha dejado el marrón porque me habla de la apesta de los jueces pues yo es que ahí tengo como me pasa siempre con todas las cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial y con este tipo de cosas y con la tecnología que me gusta mucho tengo mi corazón partido por un lado todo lo que sea avances en todo lo que pueda ser tecnología en justicia me parece bien pero sinceramente a mí esto de lo de los jueces no me convence mucho sobre todo tal y como lo que yo he leído que se ha planteado yo pienso en las críticas de Amazon en las críticas de The Advisor en las críticas que se pueden hacer en un montón de sitios en las que tú manipulas la realidad o sea hay gente que cobra por hacer críticas a ciertas cosas si esto sucede en esta red estamos hablando de jueces y magistrados o sea me parece que sin esa seguridad de que ese comentario es cierto y válido y eso es muy difícil de comprobar por las otras experiencias que tenemos como digo pongo de ejemplo Amazon pero porque eso es que más conocemos todos hay un programa de la sexta creo que fue de equipo de investigación que habla de esto que si puedo lo busco cuando lo pongamos en el podcast de cómo se compran las opiniones y cómo se hacen entonces en una red en la que estamos hablando de jueces y que tú tienes que hacer la idea de cómo es un juez o quieres hacerte la idea de cómo es un juez me parece un poco peligroso es cierto que las plazas pequeñas siempre es una ventaja conocer al juez no sé qué pues para plazas grandes le veo la ventaja de que pues tú te vas a Madrid no conoces al juez pues normalmente todos los que hacíamos antes se llamaron compañeros decir oye me ha tocado a fulanito lo conoces qué tal va por dónde tal pues estaría bien tener una referencia pero por otro lado me genera esa inseguridad si un comentario falso o varios o muchos pueden generar sobre un magistrado o poner en duda la justicia ahí no sé poco poco riguroso no sé cómo decirlo es decir quién va a intervenir por qué va a intervenir por qué razones espurias puede uno intervenir porque a mí me fue mal en el resultado de un procedimiento y ahora voy a estar dándole al botón y voy a estar dando a mí estas cosas yo creo que hay que tomarlas con un poquito más de cautela si soy amigo de que hubiera algún tipo de control filtro pero yo creo algo más sin me permitir riguroso no puede ser una aplicación de estas en abierto que en fin cualquiera por despecho por yo perdí el pleito por lo que sea y no sabes ese control yo creo que los datos pueden ser que hagamos el mejor juez al más pésimo y a la inversa y al más cumplidor al más en toda la faceta de horarios o de o de actuaciones con los compañeros que porque alguien le esté pulsando y le esté etiquetando nos creemos ahí yo no lo termino veo algo anedota coincido poco fiel una anedota hoy justo un vicepresidente del gobierno ha colgado un tuit diciendo que por ser él la han condenado no la han condenado nada ha suelto al contrario pero hay una 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 curiosidad sobre el cambio del nombre que a mí sí me preocupa ¿sabes Ángel que he de cambiar todos los certificados acá? porque al cambiar el nombre del colegio tienes que cambiar el nombre de todos es decir tienes que volver a hacer a todos los colegiados el carné o cambiarle el certificado acá porque ya no es el ilustre colegio de Toledo de abogados si no va a ser el ilustre colegio de abogacía de Toledo y el certificado que tenéis no vale curiosidad un trabajo de chinos pues aún así lo haré si ese es el lo sé lo sé nosotros igual pero sigo en fina hoy mi junta intentaremos dar un pasito más pero cuando hablo de esto hablo como curiosidades que en los cambios de los nombres que la gente piensa no lo hacemos ya y lo hacemos corriendo y para mí tienes que tener una infraestructura preparada porque se puede provocar la situación de que cambies de nombre y el día de mañana tendrás que cambiar los roll-up y tendrás que cambiar la publicidad y el rótulo de la fachada y la cartelería me preocupa más el acceso fíjate el acceso al SNET es decir que de repente en un momento dado alguien diga que no es válido el acceso desde el certificado que tenga y te le den de baja los roll-up y toda la papelería y todo eso es evidente económicamente también es un esfuerzo hombre no vamos a tirar desde luego ni colegio no va a tirar ningún papel ni ningún folio ni nada y seguro que estaremos todavía ubicados pero muchas veces vamos a una comunicación oficial pues yo ya querré que salga como ilustre colegio de la abogacía de Toledo seré el primero que tendría que cambiarlo si tengo que hacer alguna comunicación interior o a mis miembros de junta y gastar papel en una convocatoria de junta pues probablemente en documentos internos eso pero yo creo que seré el primero en proyectar esa imagen vamos lo tengo claro yo creo yo creo que en eso yo he insistido mucho y creo que todos los que estamos aquí además solemos como nos conocemos insistir en la educación en igualdad y en la educación en valores en igualdad yo creo que quizás nos falte un poquito eso estos casos que nos estamos diciendo que en junta sabemos que se ha dicho que no o que sabemos que no se plantea porque va a ser un no creo que que es fundamental que desde la abogacía en este caso como estamos hablando voy a poder decir lo de institucional aunque luego os enfadéis entenderme desde el punto de vista bueno vale Willy me refiero a las juntas de gobierno y demás creo que son los primeros que deben estar convencidos y saber de qué están hablando y tener esa formación para saber trasladar a sus colegiados porque se está haciendo ese esfuerzo porque es verdad que primero tienen que entender los colegiados porque debemos y nos debemos a este estatuto nos debemos también a lo que abogacía está planteando estamos hablando además de derechos humanos tenemos que entender esto y además tenemos que entender que va a suponer un gasto y que no nos vamos a tener que asustar porque suponga un gasto porque es un gasto necesario porque va a redundar en beneficio de toda la abogacía creo que quizás ese pasito se debería dar a lo mejor entre desde abogacía y la justa no lo sé a mí me gustaría comentar una anécdota que no tiene no tiene importancia pero sí me llamó la atención me marcó mucho respecto a los retrasos en los juicios que a mí era una cuestión que me producía profundo grandísimos grandísimos empados y que como ha dicho Ángel pues las causas con todo el cariño de que después está leyendo el marca que sale a tomar café a que espera el fiscal a nosotros no agendas mal organizadas que implica necesariamente que no tienen en cuenta yo recuerdo una vez que en un juzgado especializado de Cartagena solo había uno no quiero decir cuál es que no sé aquello fue un poco particular y no me gustaría repetirlo pues se estaban produciendo retrasos que eran auténticamente impresionantes en los señalamientos en cuanto al tiempo de duración y en cuanto a lo que tú tardabas en entrar de juicio a juicio y aquello realmente era chocante porque cuando conocías a la jueza que estaba encargada de ser juzgado realmente era una persona muy muy trabajadora diligente muy agradable y no sé producía producía extrañeza como dice Ángel yo tenía muchísimas quejas y yo pues empecé a hacer otra cosa primero pues lo que después la llamé por teléfono le dije si podía hablar con ella muy amable me dijo que sí y al día siguiente pues me senté en su despacho y le conté el problema y la verdad que con una sinceridad muy muy grande y además me convenció me enseñó la cantidad de expedientes entonces esto hace tiempo que tenía por todo sitio la cantidad de procedimientos que tenía la ratio que tenía que llevar de procedimiento en proporción a lo que era su juzgado me dijo una frase que nunca se me olvidaba me dijo dice mire la única forma de que yo esté señalando para dos años después lo cual es una vergüenza y no lo esté haciendo para cuatro lo cual ya no sería una vergüenza sino sería inadmisible es acumular todos los días 14 o 15 juicios sabiendo que va a haber retrasos y que todos los justiciables lo van a padecer porque si yo no estaría haciendo esto no estaríamos hablando de dos años estaríamos hablando de cuatro y aquello a mí se me quedó grabado por aportar un poco la idea de que nosotros siempre pensamos que es culpa la mayor parte de las veces lo es pero es verdad que muchas veces por los medios que cuentan o se produce esa hiper acumulación de juicios sabiendo que se van a retrasar sabiendo que va a ser imposible o es que nos iríamos a años para celebrar el señalamiento y bueno me 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 en los partidos judiciales pequeños el que más visitéis o el que más frecuentéis yo no sé vosotros pero yo los que tengo más próximos hay menos funcionarios menos que hace 20 o 25 años y el nivel de entrada de litigios no sé cuál es la ratio pero se ha multiplicado por dos o por tres y tienes no los mismos funcionarios menos que hace 15 o 20 años ya no quiero decir que sean de mejor calidad peor calidad si son interinos si hay mucha movilidad no hay movilidad pero claro si tú estabas en un jugado mixto seis funcionarios y hoy hay cuatro y has multiplicado y la pendencia que tienes es de 300 asuntos por cada año es que es imposible o sea que muchas veces también es para entenderlo y el juez que está ahí en ese juzgado que es voluntarioso y que quiere arreglarlo es que tampoco tiene una varita mágica es que tengo los funcionarios que tengo mira usted el nivel de procedimiento y además es que lo ves es que lo ves en los jugados pequeños lo ves y ni usted si aquí no se dota de medios económicos y de medios humanos pues vamos difícil que queremos que yo le cite como tú dices Antonio dentro de cuatro años o que hacinemos los pleitos y tengamos 16 18 20 señalamientos sabiendo ya desde el minuto uno que no vamos a cumplir es que es complicado y al final tienes que resolver entonces yo también a veces lo que es la empatía ponerte los zapatos del otro conoces a los jueces y sabes quién es voluntarios o quién trabaja y hablas con ellos incluso fuera del jugado que te tomas un café con los compañeros y con algunos jueces que todavía te puedes tomar un café y te lo cuentan y dices es que me pongo yo también en la piel de esta mujer o de este hombre que es complicado difícil atajarnos sin medios muy difícil pues yo creo que Ángel si te parece bien lo dejamos aquí te invitamos a otra otro día al programa si quieres para terminar otros temas que se nos van a quedar en el aire o se nos han quedado en el aire agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y que hayas aclarado unas las pequeñas dudas que tenemos que aunque con estos programas igual salimos con más dudas que con las que hemos entrado pero pues eso es bueno porque nos obliga a estudiar el estatuto así que nada agradecértelo mucho agradecerle a Antonio a Ima a Yolanda y a JR que hayan estado otra noche más con nosotros aquí en el programa y nada a todos los que nos han estado escuchando hasta ahora pues muchísimas gracias no no también es